Familia, por fin es viernes, es momento de... ¡Las Famosas Ruedes! Y arrancamos con un taco de ojo para todas nosotras, porque inteligentemente llamaron a Maluma para hacer una imagen de ropa interior. Mira, este es un cachito del comercial en el que aparece ahora sí nada más en puro calzón. Y mira nada más todas las mujeres y fans de Maluma desatadas de ver al colombiano enseñando cuerpazo. Pues mira nada más, Maluma, ¿todo eso es tuyo? Pero mira nada más, se acodea en esta campaña con grandes como Justin Bieber, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Felicidades, vámonos ahora con Gloria Trevi. La cantante Reggio Montana presumió a su hijo, el más pequeño Miguel Armando, que está en Estados Unidos trabajando de soldado. ¿Qué tal? Se vea. Es que es muy joven. Ay, Jesús, ahora sí que se vea. Es que es muy joven. Ay, Jesús. Y así la despeinó. Exactamente, la del pelo suelto y mira nada más. Y mira nada más, Araceli Arámbula y Dana Paola se convirtieron en niñas. Con estos filtros que ya conocemos en redes sociales, dijeron vamos a divertirnos y así se ven cachetoncitas, cachetoncitas. Ay, niña. Miren. Yo estoy aquí grabando mucho. Me encanta. Pero apárteme. Yo me veo feísima. No, porque tienes que hacerla de frente. Ahí es niña. Me parece que traigo ese filtro, pero no. Dice Andrea Marti, yo me veo feísima, ¿no? Ponte bien y ya cambió, le llegó el filtro, ¿verdad? Exacto. A ver, quiero que vean este video que ustedes me dicen si es Niurka, es Omar Chaparro, es Frida Kahlo. ¿Quién es? A ver, veámoslo. Soy una bailarina y una acróbata que me preparo. Yo soy una actriz que me preparo como actriz. Soy una bailarina y una acróbata que me preparo como bailarina y como acróbata. O sea, soy una vedette. Porque si no, le vuelvo a preguntar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Jürgen! ¡No! ¡Es Jürgen! Es Omar Chaparro con un filtro haciendo un TikTok de Niurka. ¡Es Jürgen con un filtro haciendo la voz de Niurka! ¿Quieres apuntar? ¿Quieres apuntar? ¿Entonces no es Niomar Chaparro ni Niurka? ¡No! Es Jürgen que está haciendo una obra de teatro con Niurka. Estas ganas. Un premio ganaste yo a la de Gaby. Esto es el día de hoy. Y para terminar, nos vamos con Salma Hayek, que estas son las clases de modelaje. A ver si aprendo algo. A ver si aprendo algo. ¿Qué tal? Vámonos a la revista. Para revista. Épale, aquí estamos ya. Gracias familia, estas fueron... ¡Las Famosas Ruedes!